La zona conocida del cerebro La persona vitamina, ¿qué es eso? Bueno, Cristina, yo me acuerdo un día hace unos años que estaba en una conferencia en México y la gente empezó a hablar que si las personas tóxicas me preguntaban que si yo soy persona tóxica, que qué hago si convivo con una persona tóxica y me pareció que el concepto de persona tóxica tan de moda era terrible. Qué horror de palabra, de concepto, que haya gente que sea tóxica. Y entonces en un momento dado dije, si lo que hay que hacer es rodearse de personas vitamina. Encantó la palabra, el concepto, me pareció maravilloso. Y lo que hice a partir de ese momento fue empezar a investigar qué producía en nuestro organismo la toxicidad de algunas personas y qué era una persona vitamina y qué efecto producía. Bueno, ahora vamos a dar la clave química que tiene lo suyo, pero es verdad que hay personas que te cambian la vida muy positivamente, que según aparecen simplemente con su mirada, con su saber estar, con su sonrisa, producen en uno un bienestar y van como haciendo que las cosas encajen. Y hay otras que tienen el don de generar un problema. Efectivamente, hay una serie de cosas. Es así, ¿verdad? Es así. Y todos sabemos, y estoy convencido que todos nuestros oyentes ahora mismo, están visualizando a alguien que les sube el cortisol. Porque esto viene por el famoso cortisol del que hemos hablado. El cortisol es la hormona del estrés y se activa en los momentos de alerta. Es una hormona cíclica, tiene que ser bajita por la noche, sube por la noche hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y es una hormona que no regula. Pero cuando uno está estresado, preocupado por algo, o está pasando una situación complicada, genera cortisol a todas horas y se intoxica de cortisol. Bueno, pues hay personas que son capaces de intoxicarnos de cortisol. Entonces yo siempre digo que no son tóxicas, sino que es tóxico el efecto que produce en ti porque te suben el cortisol. Y son personas que tienen una serie de características que en el libro las detallo de forma muy precisa para que uno las identifique. O en el caso de que así sea, uno diga, uy, no vaya a ser que yo tenga alguna de estas cosas. El envidioso, el que sufre cuando al resto le va bien. El que amarga la vida de las personas. Es decir, esa persona que te nubla el día porque llegas y ya te está diciendo algo negativo. Por supuesto los negativos, las personas que lo critican todo, que esto desgraciadamente pasa mucho, y que parece que une la crítica. Esas personas que le ponen drama a todo, esas personas que te hacen sufrir, que no te entienden, que no te escuchan, que te juzgan. Y en el libro las detallo una por una con ejemplos concretos. Y luego, en cambio, hay una serie de personas que llegas, te miran, te sonríen, te dan un abrazo, te comprenden, te hacen una escucha activa muy bonita y automáticamente te sientes bien. ¿Qué ha sucedido? Que se ha activado la oxitocina. La oxitocina es la hormona de este libro. Igual que en el primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, la hormona fue el cortisol, en esta es la oxitocina. Y si me permites, Cristina, te voy a contar cómo descubro, yo no he descubierto nada, lógicamente, pero cómo descubro el mundo de la oxitocina. Venga, vamos a aprender qué es la oxitocina y cómo lo descubres. Yo creo que si alguna oyente me está escuchando, me dirá, María, la oxitocina es la hormona del parto y de la lactancia. Eso es lo que te ponen para que saludo más rápido cuando empieza el trabajo. Esparticamente. Y era lo que yo sabía en la carrera y lo que yo había estudiado en la carrera. Entonces estaba yo un día, había nacido mi tercer hijo, había nacido Javier, y estaba yo con la lactancia. Y entre toma y toma, me crucé Madrid, al centro de Madrid, a un congreso donde presentaban un nuevo fármaco. Entonces estaba yo en medio mundo de la lactancia, me puse un tacón, un vestidito, y me fui con mi coche. Y al llegar al aparcamiento, estos aparcamientos del centro de Madrid, tercera planta, un poco oscuro, mala pinta, salí, me fui corriendo al hotel, estuve una hora en la presentación y me volví corriendo al parking porque tenía que dar de comer al bebé de vuelta. Y al llegar al parking, vi a un tipo que me empezaba a seguir por el parking, me empezó a seguir, me empezó a subir el cortisol, empecé con miedo, empecé con angustia y de repente me dijo, dame las llaves del coche. A lo de mi coche, que yo tengo un Golf rojo chiquitín, antiguo, había un coche muy bueno. Y entonces yo creo que debió pensar, o no sé. Entonces me dijo, dame las llaves, dame el móvil. Empecé a subir el cortisol, empecé a sudar, me subí al coche como si yo fuera, no sé, arranqué y el tipo empezó a ir detrás de mí. Bueno, no te puedo explicar la angustia, yo las cosas las cuento con pasión, pero te estoy diciendo que esto es angustioso. Es que me pongo perfectamente. Salí corriendo del parking y subiendo por Castellana y a mí a mi marido le dije, Jesús, bien estoy, que me muero, que me acabe de pasar esto. Y me he venido, pero te han hecho algo, no podía hablar. Y llegué a casa y al llegar estaba el bebé llorando porque quería comer. Le puse al pecho para que empezara a comer y a los dos minutos entró mi marido a la habitación. ¿Cómo estás? Y empecé, pues mira, saliendo del parking, de repente, un año me he empezado a seguir. No. Y mi marido, ¿te has tomado algo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te he relajado tan llala? Tan fia, te había sedado. Y entonces de repente dije, ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? Y entonces terminé en ese momento de comer y empecé a buscar y descubrí que yo no he descubierto nada, pero que se sabía que a más niveles de oxitocina, menos niveles de cortisol. Y dije, pues yo tengo que escribir un libro sobre cómo estimular la oxitocina. Pero qué bueno. Claro. Y hay otras cosas que podamos hacer para... Claro, hay tener la oxitocina en un momento de crisis, aparte de mamar a un hijo, porque claro, no vamos a ponernos unos a los pechos de otros. Te imaginas, sería terrible. Pero claro, yo pensé, la oxitocina tiene que existir. Entonces, durante estos dos años he leído todo lo que existe sobre la oxitocina. Los animales, las mascotas, las sonrisas, los abrazos, los masajes, la música, cantar, bailar, conectar con los demás, la música sincronizada, todo lo que hay escrito sobre la oxitocina. Mira, te voy a contar una cosa divertidísima que la pongo en el libro, que es que cuando Mickey Mouse apareció, Mickey Mouse era un personaje, pues un poco, era adulto al principio y tenía rasgos de travieso. Se dieron cuenta que no era un buen ejemplo para los niños y le fueron cambiando los rasgos cada vez como más de bebote. Pues es el típico Mickey Mouse que todos nos imaginamos ahora mismo. Bueno, pues lo que han ido descubriendo es que esos rasgos de bebote, eso se denomina la neotenia, activan la oxitocina y esto se está utilizando en marketing y pues los coches, por ejemplo, el Beetle o el Mini tienen rasgos de bebote. Si te fijas. Sí, 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 como redondeados, como mi C3, que es conocido en el mundo entero y que tiene simpatía natural. Que tiene simpatía natural, que te sube la oxitocina a tu coche. Que dices, ¿cómo puede ser? Pues hay personas, bebés, cachorritos, que te cambian el estado de ánimo que los ves, tú vas por la calle y de repente ves mi hijo pequeño que es que es unos mofletes con una sonrisa, tú lo ves por la calle y te sonríe con sus dos dientes y ahora eres un tío muy raro y es imposible que no le respondas la sonrisa porque automáticamente te ha subido la oxitocina. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo interesante, yo estos dos años investigándose la oxitocina y va y llega la pandemia y nos dicen que no nos abracemos. Y yo con una tristeza, Cristina, digo, ¿yo que voy a sacar un libro sobre la revolución del abrazo? Porque un abrazo de ocho segundos te baja todo el cortisol, un buen abrazo de ocho segundos y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, y hay una parte del libro que lo explico, está demostrado científicamente que no tocarnos naturalmente Naturalmente, no nos haces gravísimas. Gravísimas, y de hecho lo explico porque hay un estudio brutal en Estados Unidos a principios del siglo XX como los bebés que no eran tocados porque se pensaba que era mucho mejor que ellos solitos estuvieran en sus cunitas, muchos de ellos murían. Murían. Entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque esta oxitocina nos va a acompañar a lo largo del libro, nos va a ayudar a entendernos y muchas veces, y esto es una teoría que yo voy sacando en el libro, cuando esos receptores de oxitocina en la infancia no fueron bien tocados o porque te pegaron o porque abusaron de ti o porque nadie te tocó y te abrazó. Yo no sabes la cantidad de gente que escucho en consulta que me dice, es que nadie me abrazaba. Yo estaba en un sitio donde mis padres se peleaban, mis hermanos no me hacían caso, la gente era muy arisca y ese abrazo, esos receptores están como ansiosos de recibir cariño y a lo largo de la vida lo vas buscando, lo vas intentando llenar y muchas veces eso te lleva a conductas destructivas en el mundo afectivo a lo largo de la vida. Relaciones afectivas que no funcionan bien, parejas que no funcionan bien, relaciones sexuales muy tormentosas, es decir, eso nos va a influir y yo lanzo en la segunda parte del libro una idea que es ¿amamos como nos amaron? Este es lo que te iba yo ahora a preguntar. ¿Cómo nos han enseñado a querer? ¿Cómo nos influye eso? Por ejemplo, los cimientos emocionales del tipo de pareja que elige cada persona. Ahí hago un dibujo, yo dibujo fatal, Cristina, pero en la consulta a todos mis pacientes les doy una libreta y les hago una especie de esquemas, dibujos que ellos se los llevan siempre porque yo soy muy visual y he conseguido plasmarlos de forma mucho más bonita en el libro. Entonces yo explico que los cimientos emocionales es aquello que nosotros vivimos en la infancia. Eso que vivimos en la infancia es lo que yo denomino la zona conocida del cerebro. Es decir, si tú naciste en una familia y tú conviviste en una familia donde nadie se abrazaba, donde todo el mundo era muy frío en el mundo afectivo, donde nadie se demostraba cariño, eso es tu zona conocida. Es decir, a ti eso te parece lo normal y pueden suceder tres cosas. Que tú repliques eso, tus relaciones afectivas o de pareja, es decir, seas frío y distante. Que tú, como eso te hizo sufrir, te vayas al campo contrario y entonces tengas relaciones de dependencia a veces muy complicadas y que incluso te perjudiquen. O la tercera es que tú hayas sido consciente de todo y de forma sana lo vayas canalizando y trabajando de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo en el libro? Que nosotros sepamos cuáles son nuestros cimientos. Y esto pasa en todo. Cuento un caso en el libro que es muy interesante y muy sencillo de entender. De una chica de 22, 23 años que vino a mi consulta que era becaria en una empresa y le pagaban poquísimo. O sea, una cosa, una miseria. Y ella trabajaba todo el día de 8 de la mañana a 8 de la tarde para una jefa que la maltrataba. La llamaba todos los días a todas horas, le pedía favores personales de trabajo. O sea, parecía ir por una miseria de dinero y con un trato muy vejatorio. Y entonces ella venía por un poquito de ansiedad porque no se encontraba bien y no dormía. Y yo le decía ¿y por qué aguantas esto? Otra me decía no sé, es lo normal, ¿no? Y un día le dije oye, ¿cómo es tu madre? Dice, uy, mi madre es ordeno y mando. En mi casa mi madre te levanta a las 7 de la mañana, te pone a limpiar platos, te dice ahora esto, tú estás con tus amigas, te llama y te dice vente de vuelta que tu hermano pequeño necesita algo. Y entonces tú sales corriendo, no te planteas las cosas. Como su zona conocida del cerebro, su infancia, sus cimientos, estaban basados en ese tipo de conductas, cuando aparece una jefa así su cerebro lo detecta como algo conocido y por lo tanto repite el mismo patrón. Entonces hay gente que dice esto es una respuesta que yo doy a lo largo de todo el libro. ¿Por qué caigo una y otra vez en el mismo tipo de parejas que me perjudican? ¿Por qué de repente me fijo en este tipo de hombres? ¿Por qué de repente tengo este tipo de amigos y siempre me acabo enfadando por este tipo de situaciones? ¿Por qué estoy replicando esta relación con mis hijos? ¿Por qué les trato de esta manera o me sale una cierta agresividad con ellos cuando no hacen las cosas como yo quiero y sale una rabia desmedida que yo no entiendo? Pues yo lo que voy explicando a lo largo de esa parte del libro es como eso que hemos ido viviendo en un momento dado nuestro cerebro hace o eres conocido y te valido o eres malo y lo intento cambiar o no sé lo que está pasando y soy esclavo de las circunstancias. Qué interesante porque esto nos va a permitir no solamente conocernos mejor sino también cambiar nuestras circunstancias de hecho yo te quería preguntar sobre cómo meter vitaminas en nuestra vida a principio de curso o sea ahora nuestros oyentes están en este momento ¿no? de escena o de programa y a lo mejor pueden hacer algo para identificar la persona vitamina en la familia en la pareja en los amigos en el trabajo bueno yo creo que todos nosotros tenemos que luchar por tener alguien vitamina en nuestra vida o serlo nosotros mismos y me parece y es un mensaje que yo lanzo que sería decir cierro los ojos y pienso ¿es mi pareja vitamina o es mi pareja alguien tóxico? ¿es mi hijo persona vitamina o es mi hijo persona tóxica para mí? Hay personas que no es que sean tóxicas sino que nos sacan de nuestra zona de confort es decir puede ser que tú tengas un jefe que como te exige mucho te parece tóxico pero en verdad lo que está intentando es sacar algo de ti que está ahí latente y tú lo ves como tóxico y a veces el ser humano es un poco débil en algunos temas y dice bueno yo tengo una cantidad de gente tóxica a mi alrededor lo que tienes es gente que te exige y a ti no te gusta que te exijan yo lo que busco y lo que quiero es que todo el mundo tenga alguien que si tiene un momento malo sabe que puede recurrir a esa persona es decir yo digo la gente me pregunta ¿cómo sé si tengo una persona vitamina cerca? pues imagínate un escenario malo ¿a quién llamarías? ¿a quién te apetece abrazar? ¿a quién te apetece que te sonríe y te escuche? ¿quién sabes que te va a escuchar sin juzgarte? yo creo que eso es clave para mí una persona vitamina es esa que te escucha y parece que el tiempo se para a su lado y en ese momento no te está juzgando porque lo peor es que la gente cuando te está escuchando te está dando la solución y te está mirando con cara de mira esto es una exageración esto no es para tanto y ahí la incomprensión y el dolor es mucho peor en el libro explico una cosa a Cristina que a mí me impresionó una barbaridad es el dolor social que me lo leí hace un tiempo y me marcó muchísimo y es que nuestro cerebro a veces sufre dolor físico te pegan un raquetazo o te dan un te dan en la espinilla y tienes un dolor horrible pero cuando tú tienes dolor social que es que te sientes humillado juzgado poco entendido solo incomprendido se activa en la misma zona del cerebro que si te dan un golpe físico pégate la misma zona el que te he formulado anterior es decir que el dolor social duele de verdad y sabemos que esa persona vitamina alivia en ese momento esa zona del cerebro y te genera un bienestar la persona que más sabe de oxitocina en el mundo o menos que yo sepa es Paul Zak que es un neuroeconomista es decir mezcla neurología economía va midiendo la oxitocina a gente que se casa a gente que se pelea a gente que invierte en bolsa a todo tipo de gente tiene varios libros en la pandemia lo he leído todo sobre él o sea soy una experta sobre él y él dice que hay que abrazar ocho veces al día abrazar ocho veces al día vamos tomando nota en este principio de curso me dirán los oyentes pero Marian y la pandemia y la variante hay que abrazar ocho veces al día entonces ponte la mascarilla ponte una escafandra o alguien de tu entorno puedes abrazar ocho veces a la misma persona claro de la burbuja de la burbuja pero abraza no te quedes sin abrazar y si vivo solo que te den un masaje por ejemplo claro las mascotas en el libro le dedico un apartado a las mascotas sabemos hoy en día que la gente que tiene mascotas que sí que sí que mi gata es uno de los motivos de mi felicidad vamos me lo creo me lo creo bueno hay historias yo he leído como en un momento dije oxitocina y animales bueno o sea no te puedo explicar he tenido que hacer un resumen porque hay cientos de artículos especialmente en Estados Unidos pero en todas partes del mundo de la conexión que existe entre el mundo animal y las personas y como el perro el gato el caballo por ejemplo a tu lado de repente te genera un bienestar y porque todo lo que se puede que sí que sí que se acerca se pone a ronronear a tu lado o empieza a estirarse de una forma inverosímil con un placer extraordinario tú te mimetizas también te estiras también y estoy segura de que te sube la oxitocina que barbaridad claro me lo creo me lo creo es bonito esto que estás contando porque efectivamente como se ha generalizado el concepto de persona tóxica nos hemos ido especializando en evitarlas las personas que son negativas o que hablan mal de ti o que te chantajean emocionalmente que constituyen un elemento de presión de tristeza de censura pues todas esas cosas las vamos evitando pero claro hay un trabajo quizá más importante que es el de identificar aquellas personas a las que merece la pena seguir que merece la pena tener en el propio entorno ¿no? y cómo fomentar esto en el mundo del trabajo por ejemplo la vitaminosis laboral me encanta lo de vitaminosis te lo voy a coger no lo había pensado pues bueno para que tú te hagas una idea yo en el libro cuento una historia divertidísima y apasionante que me pasó con un repartidor de globo y es que un día estaba yo en consulta y me había olvidado mi agenda yo llevo una agenda siempre de papel de escribir donde apunto todas mis cosas y me la había olvidado en casa y pedí por globo que me la trajeran de vuelta porque no tenía la información y apareció un tipo de globo me la entregó con su casco y cuando pasó al cabo de unos minutos le oí detrás de la puerta de la consulta llorando un tipo latino alto me contó un drama vital suyo y entonces le dijo oye te puedo ayudar y me dijo lo mío no tiene solución y le dije yo me dedico a gente sin solución o sea que probablemente te puedo ayudar entonces me contó era de un país latinoamericano había mandado dinero a su madre para una operación gravísima en su país y la agencia o la empresa con la que había mandado el dinero se lo habían robado y entonces su madre no tenía el tratamiento bueno yo era desconsolado y entonces estuvimos hablando vino dos o tres días a verme a la consulta yo le animaba todo lo que podía pero lo divertido toda esta historia es que un día me dice te he visto que es la del libro cómo hacer que te pasen cosas buenas cómo hacer que le pasen cosas buenas a un repartidor de globo y entonces le dije yo te voy a decir una cosa poca gente produce menos interacción con alguien que un repartidor de globo o de amazon o de cualquier empresa de entregas digo porque van te lo entregan y se van no creo que duren ni diez segundos Cristina y entonces yo le dije esas personas tú tienes la capacidad si lo haces con cariño con delicadez absolutamente estoy completamente acusado hay gente deliciosa le digo pueden pasar dos cosas cuando tú empleas la pasión y la ilusión en tu trabajo pasan dos cosas la primera es que hay cambios neurológicos en el cerebro se produce una neurogénesis de neuronas que hace que uno mejora incluso pueden hacer nuevas neuronas en el hipocampo pero bueno quede claro para el oyente cambia el cerebro y la segunda cosa es que produces un cambio en el de que te está mirando y le dije oye cuidado que es que alguien te puede ver y de repente que se encandile contigo entonces el otro se marchó todo contento y me llama un día y estaba yo en plena consulta Cristina entonces me dice la enfermera me dice oye María que te llama Juan se llama Juan el repartidor de globo que te llama que quiere hablar contigo le dijo oye Juan ¿qué pasa? y dice mira María estoy haciendo tu sistema ahora voy con las cosas y sonrío le digo su nombre es usted fulanito y estoy en una casa en las afueras de Madrid que trae de una cosa de comida y atendí a un señor muy elegante y le he dicho aquí traigo su comida que la disfrute y empecé a hablar con él y el señor me ha dicho que está haciendo una entrevista para choferes porque él trabaja en un banco y que si quiero entrar en el proceso y entonces María le he dicho que tengo que consultárselo a mi psiquiatra y le digo pero tú eres usted le digo ¿cómo que a tu psiquiatra? y entonces me dice estoy aquí ¿qué le digo? le digo diré que es un tío muy normal y que hablo yo con él y le contrató y entonces Juan me dijo sácame tu un próximo libro porque cuando le metes los que te observan es que se producen cambios en el equipo se producen cambios en la salud ¿quién no ha enfermado Cristina por un ambiente tóxico en el trabajo?